El conde de Atares y Marqués de Perica, presuntamente, asesinó a su esposa y a una amiga de ésta para posteriormente suicidarse. Este terrible suceso ocurrió este lunes en el número 205 de la calle Serrano en Madrid y ha conmocionado a todos. La voz de alarma la vio el portero de la finca que por la ventana del patio vio una persona que estaba tirada en el suelo de la vivienda de Fernando González Castejón. Este vecino llamó a la policía pero cuando los servicios de emergencias llegaron ya no había posibilidad alguna de reanimación. Durante muchas horas reino la confusión en el barrio aunque varios vecinos coinciden en que esto no les sorprende. Horas antes del suceso se escucharon detonaciones. De hecho los investigadores habrían encontrado en el domicilio varias armas, detonadores, silenciadores y espásticas. Los vecinos han relatado a espejo público que era ritual verlo en un patio interior con una escopeta de perdigones disparando a una diana. Además otros dicen que durante la pandemia del coronavirus lo vieron caminando con un arma al hombro. Incluso en la última junta de vecinos se llegó a advertir de que algo malo podía ocurrir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete all explaining!